... Bien, muchas gracias, buenos días, continuamos acompañando a las actividades que viene cumpliendo el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Visita ahora la granja ganadera Calzada, que se ubica en el distrito La Calzada, en la provincia de Moyo Bamba, región San Martín. Acompaña al jefe de Estado, el gobernador Pedro Bogarín, y es que esta granja se caracteriza justamente por lo tecnificado en cuanto a lo que se refiere a la ganadería tropical. Estamos viendo una raza que es Girolando, vamos a conversar con el zootecnista Emilio Rodríguez, quien nos va a explicar justamente las características de esta raza. ¿Cómo estás Emilio? Cuéntanos un poco. Buenos días, es una raza especializada para producción de leche en trópico, es una raza rústica, es una raza que ya se viene trabajando hace más de 40 años en la Amazonía, Brasil, lo ha validado. Entonces estamos tomando razas que vienen funcionando a nivel mundial para promover y fortalecer la ganadería en nuestra región. ¿Cuántas cabezas de ganado cuentan aquí? Tenemos 100 cabezas en el tema de Girolando y 50 cabezas en Brangus. Ha ingresado el presidente de la República, Pedro Casillo Terrones, a ver más de cerca justamente los ganados que se crían aquí en esta granja. En la raza de Girolando, mejorada. Actividad que forma parte justamente de la conferencia global de gobernadores que tienen que ver con resolver la problemática del clima y los bosques. ¿Cómo es el trabajo que realizan aquí en esta granja? Bueno, nosotros venimos trabajando el mejoramiento genético con inseminación artificial, pero con semen fresco. La innovación es el semen fresco. No estamos teniendo costos muy altos por este servicio. Un servicio de inseminación, antes del proyecto te costaba 150 soles. Ahora, con la intervención del proyecto, nos cuesta dos soles al ganadero inseminar a sus animales. Estamos trabajando con técnicas sencillas, técnicas baratas y técnicas sostenibles. El Banco Regional de Semen tiene una capacidad de producir 12 mil pajillas de semen mensual. ¿A quiénes le reparten este semen ya mejorado? Lo repartimos a todos los ganaderos organizados y no organizados de la región San Martín. Tenemos 25 técnicos ubicados estratégicamente en toda la región quienes vienen brindando el servicio de inseminación artificial con semen fresco. Tendiendo índices reproductivos de hasta un 75% de fertilidad. ¿Qué quiere decir? De 100 animales, 75 preñan. Versus el sistema de inseminación artificial con semen convencional, semen congelado, que solamente se obtiene un 50% de fertilidad. Eso es lo innovador que estamos trabajando aquí en la granja ganadera calzada. ¿Los productores ganaderos pueden tener entonces este tipo de producto, como estamos viendo ahorita? Exactamente. El productor ganadero puede tener semen tanto de Holstein, Bronzuiz, Girolando y Brangus. Es el semen que venimos ofertando a todos nuestros ganaderos. En la granja ganadera validamos tecnologías ganaderas exitosas que se vienen dando en todo el mundo. Y lo adaptamos, lo calibramos y lo promovemos con nuestros ganaderos. Bien, entonces nos explica aquí el zootecnista Emilio Rodríguez el trabajo que desarrolla esta granja ganadera importante para la región porque desde este lugar prácticamente se abastece con el semen de su ganado a las demás granjas para mejorar la raza tanto del ganado vacuno como el de ovino. Ganado vacuno y ganado ovino. En ganado vacuno tanto razas especializadas para carne y para leche. Y en ovino es el tema de carne, ¿no? Estamos promoviendo razas especializadas para la producción de carne. Bien, continúa entonces el presidente de la república recorriendo, visitando esta granja ganadera calzada en el distrito del mismo nombre, provincia de Moyo Bamba, región de San Martín. Bueno, recordemos que el mandatario desarrolla estas actividades en el marco de la conferencia global de gobernadores que tienen que ver con las soluciones a la problemática del clima y de los bosques. Estamos en la sala de inseminación artificial de ovinos. Cuéntanos, acá, ¿qué estamos viendo? Bueno, aquí se va a observar, también venimos implementando trabajos de inseminación artificial en el tema de ovinos. No solamente promovemos tecnologías de reproducción en ganado vacuno, sino también promovemos tecnologías de reproducción con ganado ovino. En este momento vamos a recolectar el semen de este espécimen, es un reproductor de raza Dorper, una raza pura, una raza de carne. Vamos a recolectar el semen y vamos a inseminar a los animales que están en celo, ¿no? ¿Es una raza habitual aquí en esta zona? No es una raza habitual, es una raza oriunda de Sudáfrica, es una raza cárnica, pero nosotros la hemos adquirido aquí en Perú, ya es una raza que está difundida acá en Perú, y es una raza de carne, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el acto de recolección de semen. Estamos recolectando semen y esto va a servir para inseminar por lo menos a 20 ovinos. ¿Su adaptación aquí en este clima ha sido propicia? Sí, ha sido exitosa, son animales muy rústicos al clima tropical, a pesar de los que puedes observar con el tema que tiene algo de lana, pero siempre son tusados todo el tiempo, y como puede ver, este reproductor puede estar con sus 85, 90 kilos. Entonces, es un tema de carne que venimos promoviendo para el tema de seguridad alimentaria de nuestros pequeños ganaderos, ¿no? ¿De qué manera el gobierno regional ha podido contribuir justamente al éxito de esta granja? Bueno, en el tema de ganadería los resultados se van a ver a largo plazo, ¿no? El actual gobernador ha tomado la decisión técnica asertiva de iniciar un trabajo en ganadería, ¿no? Se ha introducido razas especializadas para trópico, se ha implementado laboratorios para producir embriones, se ha promovido forrajes de altas tecnologías. Entonces, para que la gestión ha iniciado un trabajo muy responsable, muy técnico, y esperemos que se continúe, ¿no? Porque en ganadería no se ven resultados en cuatro años, por lo menos en 10 a 15 años, pero se viene haciendo un trabajo responsable, ¿no? Todos nuestros animales son animales de pedigree, registrados, sanos, y eso lo más importante es que nuestros ganaderos están contentos. Tenemos más de 12.000 inseminaciones, más de 4.000 terneros nacidos en toda la región, terneros mejorados. Digamos, la granja calzada es la matriz del mejoramiento de toda la producción en la región. Somos parte, somos parte de todo este equipo técnico que viene trabajando a favor de la ganadería, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando a favor de una ganadería ambiental, una ganadería que ya no deprede en otros bosques, una ganadería que utiliza eficientemente los suelos. Entonces, conjuntamente con el INEA, nosotros como granja, venimos trabajando a favor de la ganadería en la región. Muchas gracias, Emilio Rodríguez, o tecnista de esta granja calzada, que sin duda es pieza importante para la producción de vacunos y ovinos en la región San Martín, con miras también a la exportación. El presidente de la República va a continuar su agenda de trabajo aquí en la calurosa ciudad de Moyo Bamba. Vamos a retornar a Estudios Centrales.